En Quito, cada hora se registran cincuenta casos positivos de coronavirus. La ocupación de camas obliga a habilitar áreas COVID en otros dos hospitales. Se eleva a catorce las muertes diarias por COVID-19 en Guayaquil. Los contagios llegan a mil quinientos por día. El COE cantonal toma nuevas restricciones. En peor a la pugna en el Consejo de Participación, su presidenta Sofía Almeida asegura que el organismo está paralizado por falta de presupuesto. Otros consejeros lo niegan. La reducción de partidos y movimientos políticos es uno de los objetivos de la reforma legal que fue presentada por organizaciones sociales ante el Consejo Electoral. Cámara de Seguridad graba el momento que un sicario dispara contra una persona en el parqueadero de un centro comercial de Daule, en la provincia del Guayas. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de noticias aquí en Televistazo. Seguimos pendientes de la situación de la pandemia en el país con cifras preocupantes. En Quito cada hora se confirman cincuenta casos positivos de COVID-19. Este incremento de contagios provocó que se habiliten camas en dos hospitales más en vista de la saturación del sistema público de salud. Esta semana será clave para definir si será necesario o no abrir más espacios de atención para enfermos graves. Francisco Garcés con los datos. La capital registra el índice de contagios más alto desde que inició la pandemia. Cada día se infectaron mil doscientos diecinueve punto ochenta y cinco personas en el distrito metropolitano. Es que tenemos que cincuenta punto ocho personas que habitan en el distrito metropolitano de Quito. Nueve que requieren de atención médica desbordó los dos hospitales en tinelas de la capital y obliga a aplicar el plan de contingencia. Por eso se puso a disposición nuevas camas. En el hospital Enrique Garcés en el sur de la ciudad hay tres camas de cuidados intensivos disponibles. Y en el norte ya se activó el hospital docente de Calderón. Con nueve camas para UCI, de las cuales ya tenemos sesenta y siete por ciento de ocupación y once camas para hospitalización. Se busca así evitar listas de espera en el hospital Pablo Arturo Suárez, que está llegando al límite de su capacidad. Más o menos en el área de triaje nosotros estamos viendo entre sesenta y setenta casos diarios. El diez por ciento de ellos requiere hospitalización. Y aproximadamente el uno por ciento de estos pacientes requiere cuidados críticos. Pese a que ahora el tiempo promedio de hospitalización es entre siete y ocho días, en Quito el ritmo de contagios hace que los hospitales se llenen. Es lo que pasa en el IES Quito Sur, en donde se llegó al cien por ciento de ocupación. Y cuatro pacientes están en lista de espera para cuidados intensivos. Y lógicamente el hospital tiene que aperturar áreas para esto. El día de hoy amanecemos con ciento cuarenta y cuatro camas llenas y con una apertura próxima de treinta y cuatro camas más. Por eso quienes buscan atención ahora forman largas filas. Vine con mi esposa, hemos estado aquí afuera, recién acabo de entrar, pero igual adentro tiene que seguir esperando a que atiendan a otras sesenta personas adelante de ella para que ella pueda ser atendida. Y nos hacen filas de un lado, filas del otro, filas del otro, haciéndonos vulnerables para que nos enfermemos más. Las autoridades preven que esta semana será determinante para saber si será necesario aumentar espacios de atención en los hospitales, aunque esto implicaría que se deje de atender a pacientes con otras patologías. Ahora revisemos qué sucede en Guayaquil. En cuatro días aumentó el número de muertes por coronavirus a catorce casos por día. Dos menores de edad permanecen en una unidad de cuidados intensivos por complicaciones tras contraer COVID. Debido a este panorama, el COE cantonal ratifica la suspensión de las clases presenciales por treinta días. Nos informa Bicigranja. Las cifras de fallecidos por COVID-19 incrementaron en los últimos cuatro días. ¿Cuál es la cifra más alarmante? Hace cuatro días yo les dije que estaban muriendo en Guayaquil once personas por día. Hace cuatro días. En este momento están muriendo catorce personas por día. Pero hay más datos. Al momento la ciudad registra mil quinientos cuarenta y siete contagios diarios de COVID-19. Doscientos treinta y un pacientes permanecen en unidades de cuidados intensivos y trescientos ochenta y tres enfermos de coronavirus están en hospitalización. Sin embargo, ya hay clínicas y hospitales de la red pública y también de la red privada que ya están ocupados en su cien por ciento. Ellos han iniciado su plan de contingencia expandiendo y buscando camas. Los médicos ven con preocupación que al momento dos menores de edad están internados por complicaciones del coronavirus en un centro pediátrico. Existen dos casos en UCI, son menores de cinco años. Estos pacientes tienen enfermedades preexistentes. Uno tiene un problema del corazón y otro tiene un problema metabólico. Por eso el COE cantonal anunció las siguientes decisiones para Guayaquil. Se ratifica que no habrá clases presenciales por treinta días. El aforo en la ciudad será del treinta por ciento en actividades esenciales y no esenciales. Y continúa la prohibición de eventos masivos. Las autoridades del COE cantonal advirtieron que los planteles educativos que no acaten la medida de suspensión de clases presenciales serán sancionados con el retiro de la tasa de habilitación o con multas y clausuras. Sobre una posible restricción vehicular, la institución precisa que esta es una medida que se encuentra en análisis con las autoridades de tránsito local. Asimismo con el Ministerio de Transporte, se evalúa la movilidad de quienes viajan a los balnearios durante el fin de semana. Mientras tanto, Manaví pasa de doscientos a cuatrocientos casos positivos diarios de COVID-19 en estos primeros días del año. Esta provincia se encuentra en semáforo rojo y el aumento de contagios ya se evidencia en los hospitales que empiezan a llenarse de enfermos. Karen Ceballos recorrió Manta y Portoviejo. Veamos. En Manta, a los exteriores del Hospital del Seguro Social, se podía observar una larga fila de usuarios esperando ser atendidos. Aproximadamente trescientas personas, tanto contagiados de COVID-19 o familiares de estos, estaban en la búsqueda de la validación de certificados médicos particulares. Desde las cuatro de la mañana, imagínese, más enfermos caemos aquí. El aumento de casos de coronavirus se puede evidenciar también en la concurrencia del área de triaje. En el Hospital del IES del Cantón Portoviejo, en esta primera quincena de enero, se atendieron a tres mil pacientes, los cuales, en su mayoría, presentaban síntomas del virus. Irritación a la garganta, dolores a los huesos, dolor de cabeza. Por el incremento de la cifra de contagios, el centro tuvo que aumentar su capacidad para poder proveer la atención requerida. Hemos activado un plan de contingencia con veintidós camas. Manaví se une a la lista de provincias en alerta roja por el repunte en las cifras de contagios de COVID-19. El gobernador Juan Francisco Núñez comenta que la provincia comenzó el año con doscientas pruebas diarias positivas para coronavirus. En solo dos semanas, esa cifra se duplicó. De las ochocientas pruebas diarias que se hacen, estamos hablando de más de cuatrocientas estarían saliendo positivas. El Ministerio de Salud Pública estima que el setenta y siete por ciento de la población manavita ya cuenta con las dos dosis de la vacuna contra el virus. En estos últimos días, los puntos de inoculación registran mayor afluencia. Vengo a vacunarme porque tengo que protegerme. Así como estoy con mascarilla o el alcohol y no toco a nadie. Este lunes, las veintisiete camas de cuidados intensivos COVID ya estaban ocupadas, mientras en hospitalización en Manaví se encuentran disponibles cuarenta y siete. Entre veinte y treinta por ciento de los pacientes hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos de Guayaquil han llegado desde otras localidades. Un equipo de televistazo recorrió cantones de Guayas, donde se reporta una aparente situación hospitalaria estable. Pero las cifras estarían lejos de la realidad, precisamente por las derivaciones al puerto principal. Fernando Terranova nos informa. En Durán, provincia del Guayas, los casos de COVID también han aumentado en las últimas semanas. Eduardo Quimí, director de gestión de riesgos del Cantón, explica la evolución de los contagios. El día seis de enero teníamos un reporte ya de ciento trece casos confirmados. Al día quince, un nuevo reporte, ya tenemos doscientos cincuenta y cuatro casos confirmados. Estamos alrededor de unas, de un setenta, ochenta por ciento de positividad. Y con más de trescientos mil habitantes, el que es el segundo cantón más poblado de Guayas, solo tiene centros de salud ambulatorios. De los casos que ya están confirmados y que necesitan derivaciones, por parte del ministerio hacen la evaluación y los derivan a Guayaquil. Porque recordemos que aquí en Durán aún no tenemos camas UCI. En Milagro, también en Guayas, la situación hospitalaria no se ha desbordado. El hospital León Becerra, el principal de ese cantón, no se acerca ni de lejos a una saturación, como explica su gerente Félix Carrera. En el área de COVID al momento tenemos dos pacientes que están entre leve moderado y severo, en leve moderado. Tenemos un área para catorce pacientes, por lo cual decimos nosotros que estamos solamente en un diez por ciento de acuerdo a las demandas de COVID. Pero más que un milagro, las cifras no reflejarían la realidad de lo que pasa en los cantones aledaños al puerto principal. Pues según la coordinación zonal ocho del Ministerio de Salud Pública, entre el veinte y el treinta por ciento de los pacientes que actualmente están hospitalizados o en unidades de cuidados intensivos en casas de salud de Guayaquil, han sido derivados desde otros cantones y provincias. Y tenemos un número importante de esta población que viene a la zona ocho porque no hay suficientes camas UCI para atender a los pacientes allá. Entonces la zona ocho al tener una mayor capacidad resolutiva de las hospitales, del Ministerio de Salud Pública, de la red complementaria y de la red pública integral, obviamente acoge a los pacientes de esta zona. Por lo que desde el Ministerio de Salud se insiste en la importancia de que exista corresponsabilidad ciudadana y que los municipios unifiquen sus medidas de contención. Cambiamos de tema ahora para contarles que la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana afirma que hay un boicot interno y externo en contra de esa entidad. Dice que incluso la institución podría quedarse sin presupuesto para este año por esas pugnas. Sin embargo, un consejero de oposición niega que exista tal plan y cuestiona más bien la gestión de Almeida. Bayron Andino con el reporte. Parece que los problemas siguen casa adentro en el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora resulta que el pleno de la entidad no aprobó ni el plan anual de contrataciones ni su presupuesto. Según la presidenta del Consejo, ahora no podrían cumplir sus labores. Ni siquiera habría recursos para el pago de sueldos de los funcionarios. Que no solamente no se pueden pagar sueldos, no podrán ser atendidos en esta institución como es el Seguro Social. Además de que se pueden generar pagos indebidos, losas, multas e intereses. Para Almeida, todo tendría una razón. De un plan de boicot y de obstaculización de nuestras actividades y sobre todo de las designaciones de autoridades, en especial del Contralor General del Estado. Queda también evidencia cómo ciertos actores o grupos de poder quieren cooptar el Consejo de Participación Ciudadana. Y señaló a cuatro consejeros de participación que para ella tendrían la responsabilidad. Uno de ellos responde, pero aclara dos cosas. La primera, que no hay tales planes en contra de Almeida ni de la institución. A que la señora presidenta no tiene en este momento la mayoría. Y se ha inventado que existe toda una trama o un boicot por parte de cuatro consejeros. ¿Qué implica esto? Que el accionar de ella no obedece a un accionar técnico, sino más bien a un accionar político. Y sobre el presupuesto y el plan de contratación, explica que la presidenta nunca envió los documentos que los sustenten. Además, desmiente que la entidad pueda quedarse sin recursos, pues estos ya fueron asignados. Los consejeros que respetamos el derecho, que no podemos resolver a ciega sin los documentos de soporte, nosotros de manera responsable ante el país no podíamos tomar una determinación a esta naturaleza. Así siguen las pugnas en el Consejo de Participación, que tiene pendientes la aprobación de reglamentos y los procesos de designación de las autoridades de control en Ecuador. La Corporación Participación Ciudadana presentó al Consejo Nacional Electoral un conjunto de reformas con el fin de transformar el sistema de partidos. Entre otros temas, se plantean además exigencias más rigurosas para permanecer entre la lista de organizaciones políticas. Veamos más con Patricio Díaz. A la Corporación Participación Ciudadana le preocupa la existencia de más de 250 organizaciones políticas en el país. Por eso reunió expertos y académicos que generen una propuesta de cambios en el sistema de partidos políticos. Presentaron al CNE 12 temas para una posible reforma legal. Movimientos y partidos que se alquilan, que se arriendan, que se venden. En un ejercicio poco noble de la política y yo creo que es importante, ya es momento de dignificar el ejercicio de la política. Por ejemplo, proponen hacer más rigurosas las exigencias que deben cumplir las organizaciones políticas para mantenerse en el registro del CNE. Por ejemplo, partido político que cuando ha presentado un candidato a la presidencia no logre más del 1% automáticamente queda eliminado. El pedido es que el Consejo Electoral recoja la propuesta para preparar un grupo de reformas que se envíen a la Asamblea. En el organismo destacan la iniciativa. Y creería que es responsabilidad nuestra como función electoral tratar de impulsarlas, por supuesto complementarlas con otras normas que creo que son necesarias. Además proponen la alternabilidad en la dirigencia, que los presidentes o directores de partidos no sean vitalicios. Que las dirigencias no puedan durar más de dos años con la posibilidad de ser reelectos una sola vez. Dirigentes que tienen más de 30 años al frente de una organización política, la muy poca renovación de su dirigencia, todo esto se podría lograr siempre y cuando existan nuevas normas. Participación Ciudadana impulsa que se diferencie entre partidos y movimientos, que sean solo los partidos los que puedan presentar candidaturas para cargos nacionales. Esto incluye a asambleístas. Se ha desvirtuado el carácter nacional que tiene la elección, por ejemplo, de asamblea. Cuando se les permite entrar a los movimientos que a veces tienen una representación solo provincial. Y los movimientos políticos de carácter local podrán únicamente presentar candidaturas, alcaldes, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales. Eliminar adherentes y mantener solo la figura de afiliados, mejorar los procesos de democracia interna, fortalecer la participación de las mujeres y la eliminación del conteo rápido oficial del CNE están también entre las propuestas presentadas. En otro tema, la Comisión de Justicia de la Asamblea recomienda al Pleno que la interrupción del embarazo en casos de violación se realice hasta las 22 semanas de gestación, es decir, en al menos cinco meses en caso de menores de edad. La decisión no fue unánime y se presentará un informe de minoría que plantea otra temporalidad. Aquí un informe. Con siete votos a favor, tos en contra y una abstención, la Comisión de Justicia aprobó su informe para el segundo debate de la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. El centro de las discusiones fue el plazo máximo para realizar este procedimiento. En principio, se habían definido 28 semanas. La mesa lo revisó y decidieron hasta 22 en el caso de menores de edad y 20 en el caso de mayores de edad. Imagínese una niña que no conoce su cuerpo, decir que se va a enterar o que va a conocer que está embarazada cuando ni siquiera conoce que lo que está pasando es un acto de violación, sino que es el diario vivir de su vida. ¿Cómo va a poder lograr entender que está embarazada a los seis meses? Pero se presentó también un informe de minoría con el apoyo de tres de los legisladores que no está de acuerdo con esos plazos. Ellos proponen 12 semanas en el caso de menores de edad y mujeres de la ruralidad y seis semanas en el caso de mayores de 18 años. Las mismas recomendaciones de la OMS es que un aborto seguro es hasta las 12 semanas, luego se considera un aborto tardío. Pero además, para el feto, para el no nacido, para el nacituro, a partir de las 12 semanas comienza a sentir dolor. Entonces, tenemos que proteger a la víctima de violación, pero también hay que proteger al no nacido como lo manda la Constitución de la República. El presidente de la República, a quien llegaría el proyecto si se aprueba en la Asamblea, advirtió que lo vetaría si no está en el marco del dictamen de la Corte Constitucional. Pero no especificó sus dudas. La mayoría de los bloques han dejado en libertad a sus legisladores para su voto sobre este tema en el Pleno. La fecha en la que se realizará el segundo debate está en manos de la presidenta de la Asamblea. Más noticias para ustedes. Un hombre fue asesinado por un sicario en el parqueadero de un centro comercial de Daule, en Guayas. Las autoridades investigan este hecho violento reportado la tarde de hoy. José Carlos Alvarado nos da más detalles. Fue en plena luz del día, aproximadamente a las doce y media en el parqueadero de un centro comercial, ubicado en la Aurora Daule. La víctima de 39 años fue identificada como Ismael Miranda, de nacionalidad ecuatoriana y no contaba con antecedentes penales. De acuerdo a datos preliminares de la policía, una persona armada se aproximó a pie a la víctima, quien iba a subirse a su camioneta, pero instantes antes de hacerlo, recibió un disparo a la altura de la nuca. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron como el responsable del asesinato, portando una gorra negra, ejecuta el hecho y luego escapa a pie. Personal de la DINACED arribó al sitio para recoger más evidencias de este crimen. El arma utilizada habría sido una pistola y solo se observó que el tiro fue a quemarropa. Los uniformados señalaron que el sujeto iba acompañado. Estaba con su esposa, sus familiares, de igual forma ellos se pusieron a buen recaudo, posterior pidieron a conocerles a las autoridades, a la policía, para realizarles el procedimiento correspondiente. El hecho preocupa debido al aumento del número de muertes violentas en la subzona Guayas, que comprende a Daule y otros 21 cantones de la provincia. Hasta el momento se contabilizan 20 asesinatos, un índice mayor al del año anterior. Sobre este hecho, ProAño añadió que ampliarán las investigaciones a otras personas cercanas a la víctima. Está una persona que quien le habría prestado el vehículo, puesto que no es el vehículo de él, se está recabando mayor información que nos pueda ayudar sobre si tenía algún tipo de problemas, amenazas, y se están realizando esas verificaciones correspondientes. Ahora las autoridades investigan si este hecho tiene que ver con otros crímenes. Las muertes violentas y los asaltos no cesan en la provincia de Los Ríos. La noche de este domingo, dos hombres fueron acribillados en Quevedo, mientras en el cantón de Valencia, conocidos de tres detenidos por un robo, exigían su liberación. Nuestro corresponsal, Marlon Melo, con estos casos. En el sector El Cacerío, en la provincia de Los Ríos, dos hombres fueron asesinados y cinco resultaron heridos cerca de la medianoche de este domingo, mientras ingerían bebidas alcohólicas en el portal de una vivienda. Los cuatro sicarios llegaron a bordo de dos motocicletas. Los sospechosos realizaron varios disparos. En el lugar se encontraron los restos balísticos de fusiles y una granada tipo limón abandonada por los sujetos. En este caso tenemos indicios de 84, indicios de calibre 9 milímetros y 24 indicios calibre 5.56. Esta es una munición de fusil. Aparte de eso, se encontró en el lugar de los hechos una granada tipo limón. Las autoridades utilizarán videos de las cámaras del EQ911 más cercanas al lugar de los hechos para identificar a los presuntos autores del delito. Mientras en el Cantón Valencia, tres hombres fueron capturados por la policía 30 minutos después de asaltar a los propietarios de un asadero de pollo, conocidos de los sospechosos, se concentraron en los exteriores de una UPC para exigir que sean liberados. Estos incluso realizaron varios disparos en el sitio. La ciudadanía se puso a favor de la Policía Nacional para evitar que esto suceda. Entre los tres sujetos que fueron plenamente identificados por los perjudicados, uno era menor de edad, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Los altos mandos de la policía, tanto nacionales como locales, se reunieron en Babaoyo para analizar la situación y tomar acciones en los ríos, la segunda provincia con más muertes violentas del país. La aspirante a jueza constitucional, Bárbara Terán, renunció al concurso para la renovación parcial de la corte. Se trata de la segunda dimisión y de nueve concursantes, quedan siete en disputa por tres cupos. Paul Romero con más. La carta de renuncia al concurso de oposición y méritos fue presentada por Bárbara Terán ante la comisión calificadora para la renovación parcial de la corte constitucional. Así lo confirmó su presidenta. No es un tema de capricho, sino un tema de fuerza mayor. Pues, cuestión del COVID nos impone cuidar a todos los que estamos inmersos en el proceso. Que quede claro, no es que Bárbara se va por ninguna otra cuestión. O sea, es un tema de fuerza mayor y es absolutamente respetable, ¿no? Terán era auspiciada por el Ejecutivo. Se trata de la segunda renuncia. El primero fue el aspirante Salim Zaidán, por lo que de nueve participantes quedaron siete en disputa por los tres cupos a la Corte Constitucional. La comisión publicó la calificación correspondiente a méritos de los concursantes con una valoración sobre 20 puntos. Ana Donoso alcanzó el puntaje más alto igual que Joel Escudero. Gerardo Vázquez, dieciocho. Richard Ortiz, dieciocho. Bárbara Terán, dieciséis punto cinco. Jimena Cárdenas, dieciséis punto cinco. Luis Arango, catorce punto cinco. y Jorge Sosa, catorce punto cinco. Este jueves seguirá el proceso con la prueba escrita y posteriormente la comparecencia oral. Una vez que ya estén todos los puntajes, los candidatos tienen derecho a proponer un recurso de revisión que tenga por objeto impugnar la calificación tanto de prueba escrita como de prueba oral, así como el puntaje otorgado a méritos por parte de la comisión. Nuestra aspiración es resolver esos recursos de revisión en no más de tres días para el siete de febrero entregar esos tres nombres al país. La comisión prevé comunicar el resultado del concurso el próximo siete de febrero y la corte constitucional sorteará a los tres jueces salientes. Se difirió el juicio contra veintisiete personas por el incendio de la Contraloría General del Estado. Una jueza que integra el Tribunal de Juzgamiento se contagió de COVID diecinueve. Fabiola Santana informa que parte de los procesados además solicitaron un diálogo intercultural directo entre los jueces y autoridades de la justicia indígena. Para este lunes estaba previsto que se instale la audiencia de juzgamiento por el incendio de la Contraloría en octubre de dos mil diecinueve. Pero la diligencia se aplazó pues la jueza Silvana Velasco miembro del tribunal dio positivo para COVID diecinueve. A casi diez meses del llamado a juicio a los veintisiete procesados esperan nueva fecha. Aunque no hay apuro dijo el defensor de algunos de ellos. Por suerte no hay procesados que estén en cárcel. Salieron ya libres la mayoría de indígenas que estuvieron un tiempo detenidos. Por lo tanto bien puede el tribunal esperar hasta que se supere la emergencia sanitaria. Recordó que al inicio ahora serán juzgados por sabotaje, paralización de servicio público y destrucción de registros. Casi la mitad de los procesados serían miembros de pueblos y nacionalidades indígenas y algunos de ellos solicitan un diálogo intercultural directo entre los miembros del tribunal con las autoridades de la justicia indígena. Y lo que ha dicho la Corte Constitucional donde hay procesados indígenas incorpórese el debido proceso intercultural con dos objetivos fundamentales. El primero en el supuesto de que llegue a establecerse una culpabilidad una responsabilidad ¿qué penas van a poner? Porque la Corte Constitucional la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho de que a los indígenas no se les puede poner penas de prisión. Pero los jueces respondieron el viernes pasado que todo se ha realizado en apego al trámite que establece el ordenamiento jurídico en vigencia. Los 27 procesados también buscan beneficiarse de las amnistías que analizarán la Asamblea Nacional. Con lo que discrepó Andrés Castillo quien anteriormente denunció al líder indígena Leonidas Isa por daños a bienes públicos de Quito. Dicen no entender el castellano dicen que no pueden hablar si no es con un traductor y es público y notorio que ellos no solamente que hablan en castellano sino que cantan en castellano y dan órdenes en castellano entonces lo que sucede hoy Fabiola no es otra cosa más que el ganar tiempo para poder ver qué pasa en la asamblea en estos días. Y mientras se resuelven amnistías y nueva fecha de juicio los servidores de la Contraloría aún no han podido regresar al edificio matriz aún destrozado. Este lunes se registró menor flujo de personas en los centros de vacunación de la capital las vacunas están disponibles y según las cifras oficiales la última semana se aplicaron más de 440 mil dosis de refuerzo Francisco Garcés con más datos. Este lunes fue un día más tranquilo en los centros de vacunación de la capital el flujo de personas en busca de la vacuna fue menor en comparación a los días previos pero la reducción no preocupa a los encargados de los centros en este que es de la universidad católica se pensaba vacunar entre mil y dos mil personas al día pero ahora llegan algo más de setecientas el hecho de que haya una disponibilidad alta y un acceso amplio a nivel de centros de salud a nivel de otras unidades educativas a nivel de otros lugares en los cuales ya se está colocando la vacuna hace que la accesibilidad sea más alta y esto podría darnos la imagen de que no está viniendo gente a los procesos este es un centro de vacunación pequeño que al día atiende entre cien y ciento cincuenta personas en el norte de Quito la mayoría llegó en busca de su tercera dosis muchos de quienes se vacunan reconocen el miedo de recibir el refuerzo pero más de enfermarse de COVID-19 esto nos va vamos a sentir más seguros y para andar más tranquilo y también para el trabajo que nos piden también según las cifras del ministerio de salud hasta el domingo fueron uno coma nueve millones de terceras dosis aplicadas en todo el país y solo en la última semana se colocaron cuatrocientas mil de estas dosis y más de trescientos millones de dólares pagó el estado ecuatoriano por las vacunas en contra del COVID-19 para inmunizar a la población sin embargo aún existen cláusulas de confidencialidad de las farmacéuticas en cuanto a las negociaciones con las autoridades Carla Elgado habló con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción quien pide a los organismos de control del estado auditar las compras para que haya mayor transparencia veamos así arribaba el primer cargamento de vacunas en contra del COVID-19 al país el veinte de enero del año pasado desde entonces según datos del Ministerio de Salud de Ecuador adquirió un total de veintisiete millones novecientas ochenta y nueve mil setecientas sesenta y cinco dosis por las que el estado ya habría pagado más de trescientos treinta y cuatro millones trescientos mil dólares es decir que cada dosis de la vacuna que usted recibe en los diversos centros de inmunización tienen un valor promedio de once dólares con noventa y cinco centavos hay un número adicional de refuerzos que poner y tenemos también que poner las vacunas a los niños de tres y cuatro años que son alrededor de seiscientos sesenta mil niños por tres dosis ¿no? más los refuerzos que nos faltan estimamos que tenemos que comprar cuatro millones ochocientas mil dosis adicionales el viceministro de salud señaló además que las fuentes de financiamiento han sido créditos con la CAF el VI del Fondo Monetario Internacional China entre otros según explica los costos de las vacunas han ido a la baja desde los primeros convenios sin embargo no especificó cuáles eran los precios iniciales con los que el gobierno de Lenín Moreno negoció recalcó además que aún se mantienen las cláusulas de confidencialidad con las farmacéuticas los convenios de compra con las farmacéuticas que se firmaron en el gobierno anterior y que contienen las cláusulas de confidencialidad en esos casos de esas farmacéuticas se están terminando y estamos finiquitando durante los próximos dos meses y esto es precisamente lo que le preocupa a la Comisión Nacional Anticorrupción su coordinador Germán Roda señala que ya ha pasado un año está el nuevo gobierno y el país aún desconoce detalles del sistema de contratación de las vacunas aspiramos que los organismos de control que forman parte de la estructura del estado puedan actuar dice que eso ayudará a transparentar las compras pues la pandemia todavía exige que el país adquiera más dosis de las vacunas más información a esta hora en Televistazo Estelar la provincia de Sucumbíos presenció un hecho violento este fin de semana ocho fallecidos y un herido es el saldo en Lago Agrio Verónica Chica nos cuenta que sucedió en Lago Agrio provincia de Sucumbíos nueve muertos fueron producto de un hecho sangriento donde se utilizaron armas de fuego se suscitaron cinco escenas que fueron ya atendidas explotadas por el personal del eje investigativo con una cronología de hechos aproximadamente el tiempo desde las dieciocho horas cuarenta y cinco hasta las veintidós horas treinta ocho de ellos fallecieron al instante y uno fue trasladado hasta el hospital Marco Vinicio Isa donde su estado de salud es reservado entre los fallecidos se encuentra un docente quien recibió un proyectil perdido que le causó la muerte ayer le trajeron aquí a la que hicieron el levantamiento criminalístico entonces le trajeron aquí y como hay varios cadáveres no le pueden hacer a mi hermano todavía dice que está en el cuarto puesto porque hay un solo un solo doctor que está trabajando cuatro de las víctimas registraban antecedentes penales y posiblemente se dedicaban a actividades ilícitas en cuanto a lo que es ya la policía preventiva ahí existirá el incremento de servidores policiales uniformados de acuerdo al déficis que se tenga en la provincia entendiendo que se cubrirá al igual que los otros sectores que requieren personal todos los cuerpos fueron trasladados al centro forense de la ciudad de Nueva Loja donde los familiares amigos y conocidos realizan trámites legales correspondientes para retirar los cuerpos sin vida un nuevo crimen alertó a los moradores del cantón Durán en Guayas un sicario disparó contra un joven en un parque al ver que quedó herido aprovechó la multitud para disparar nuevamente en el sitio estaban también agentes de la policía a continuación la crónica el cuerpo de Jonathan León quedó al pie de un parque en el sector de la liga cantonal en Durán moradores que presenciaron el crimen cubrieron el cadáver con una sábana según información policial la víctima caminaba por esa calle anoche cuando un sujeto se bajó de un auto plomo y le disparó varias veces el joven resultó herido en ese momento una multitud de unas 300 personas lo rodeó lo que fue aprovechado por el asesino para rematarlo en el sitio estaban dos agentes pidiendo una ambulancia en esos momentos el momento que se suscita esto ya había más de 500 personas el subjefe policial de ese distrito indicó que el implicado usó un fusil el cual abandonó tres cuadras más adelante y el sujeto ya estaría identificado estaría inmerso en otro hecho el 13 de diciembre del año pasado que fue detenido en lo que va del año Durán registra 10 muertes violentas en este último caso las unidades especiales están ejecutando allanamientos para detener al sospechoso y ahora le seguimos tomando el pulso a la situación sanitaria del país 95% de las camas y unidades de cuidados intensivos de Guayaquil Durán y San Borondón están llenas según datos del Ministerio de Salud Pública ante la continua llegada de pacientes algunas casas de salud y alistan planes de contingencia Fernando Terranova nos informa en Guayaquil y sus alrededores no solo el semáforo epidemiológico está en rojo la situación hospitalaria en el puerto principal también es crítica a diario cientos de personas llegan a buscar atención a los centros del Ministerio de Salud del Seguro Social y a clínicas privadas según la coordinación sonal 8 del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil Durán y San Borondón la ocupación de camas de hospitalización disponibles llega al 81% en cuanto a camas de unidades de cuidados intensivos la ocupación alcanza un preocupante 95% y eso en promedio porque hay hospitales donde ya hay incluso listas de espera permanecen a tope actualmente tenemos una ocupación del 100% ¿hay lista de espera doctor? en el área de hospitalización no porque si tenemos todavía camas para poder ocupar en el área de UCI específicamente si tenemos pacientes en la cual si ya necesitan de derivación más aún si tenemos pacientes que están en una lista de espera tanto ese hospital como el bicentenario y otros centros particulares implementan desde ya planes de contingencia en cuanto a la realización de pruebas COVID-19 uno de los laboratorios de referencia reporta una disminución en relación a semanas anteriores de 4.500 bajamos a 3.000 pacientes que se venían a hacer la prueba de PCR ¿diario? diario sí pero aunque se solicitan menos pruebas el índice de positividad ha aumentado ha ido aumentando día a día la positividad del 100% pues el 54% está saliendo positivo para Omicron y un 2% para Delta datos preocupantes en Guayaquil que se desprenden tras la segunda semana de enero la de más contagios desde que inició la pandemia y con el objetivo de identificar casos positivos y así evitar más contagios el municipio de Quito y el Ministerio de Salud Pública disponen ya brigadas de salud móviles en distintos sectores periféricos de la capital Alex Ceballos acompañó a los profesionales en su recorrido por el sur de la ciudad se intensifica el trabajo de las brigadas de vacunación y de pruebas para detectar el COVID-19 en los distintos barrios de la ciudad y también en las zonas periféricas 30 personas trabajan en búsqueda activa de casos en territorio el objetivo del Ministerio de Salud es identificar a tiempo y aislar en sus domicilios a las personas contagiadas para que se deje de propagar el virus estamos al momento con el pico más alto de contagios a nivel nacional desde que inició la pandemia queremos frenar esto y queremos disminuir el número de casos positivos el trabajo se lo efectúa en los barrios rurales de Quito a donde los equipos sanitarios llegan con pruebas de antígenos y vacunas de ser necesario para las personas que cumplan con los requisitos para ser suministradas el médico cataloga se le realiza la prueba de antígenos que tiene una efectividad del 95% y es totalmente gratuita entregamos el resultado en 15 minutos el trabajo de las brigadas continúa también en las empresas particulares en mercados en plazas y en centros dispuestos por el Ministerio de Salud mañana seguimos con más información en Televistazo al amanecer a partir de las 5 y 55 de la mañana noticias actualizadas que tengan todos una buena noche a partir de las